hola que tal yo soy pati hoy voy a preparar un pollito al estilo kfc vamos a empezar voy a utilizar pollo aceite maicena blanca harina paprika sal de cebolla tomillo sal con ajo pimienta curry al polvo esta pues si la tienen si no pues así le pueden agregar una cosa de las que ustedes tengan vamos a empezar miren antes de empezar este suscribanse en youtube este denle me gusta el vídeo me gusta la página y pues vamos a empezar miren aquí yo compré cinco piezas de pollo algo similar a esto verdad son cinco piernas y pues obviamente los voy a partir en dos y van a salir diez piezas yo compré cinco piezas así como esta entonces yo voy a empezar por quitarle el cuero todo lo que es grasa y lo voy a dejar así algo así entonces pues vamos a empezar vamos a quitarle lo más que podamos la grasita y los pellejos y pero es criterio de cada quien a mí me encantan los cueritos doraditos así saladitos bien fritos miren aquí ya lo tengo bien separado algunos moldos salieron muy grandes y los tuve que cortar en dos pero aquí ya está limpio sin cuero y sin grasa todo lo que se le puedo quitar ahora en un en un bol vamos a revolver cebolla tomillo sal con ajo pimienta y curry vamos a ponerle media cucharadita de cada cosa ahí está la cebolla ahí está la cebolla vamos a ponerle un poco de tomillo esto es un poquito menos sal de ajo vamos a ponerle sal de ajo vamos a ponerle una cuchara una cuchara de pimienta vámonos con media cuchara pimienta negra molida ahí está vamos a ponerle media cuchara de curry está como más pesadita vamos a ponerle también un colorcito para que nos dé un color en el pollo sabroso coloradito vamos a mezclar todo esto y le vamos a echar a todo el pollito que preparamos ya mezclamos si ustedes le quieren echar todavía perejil o la el condimento que sea de su preferencia lo pueden hacer es para su casa es para ustedes yo estoy haciendo aquí para mi casa vamos a acomodar aquí en nuestras piezas de pollo le vamos a polviar así con las especies que formamos ahorita que juntamos este va a ser el sazón y luego vamos a para que se vayan para que se vayan así como marinando pero con polvito yo los puse a exprimir aquí hay que echarle bastantito porque esta pieza va a agarrar lo que agarre de aquí lo que cae aquí abajo todas las piezas ahora sí aquí vamos a echarle con todo vamos a echarle toda la mezclita que echamos si podemos o si piensan que no le va a caer todo le pueden dar una volteadita así una mezcladita bueno aquí ya está bien marinado vamos a dejarlo unos 5 minutos mientras nosotros arreglamos donde lo vamos a meter al horno este pollito así como está se va a ir al horno por 10 minutos por 20 minutos perdón a 20 minutos a 180 grados aquí en esta charola aquí lo voy a poner yo le puse un poquito de aluminio para que no se nos ensucie o se nos pegue tanto aquí en la charola aquí en el aluminio le estoy embarrando una pizquita de aceite porque va a empezar a soltar caldito vamos a acomodar nuestro pollo aquí a 180 por 20 minutos miren aquí está el pollo ya cumplió el tiempo yo lo dejé 23 minutos y aquí está mientras reposa un poco yo voy a hacer la mezcla aquí tengo dos tazas de harina dos tazas de maicena blanca y los mismos ingredientes que usamos al principio del video vamos a empezar vamos a empezar a mezclar aquí tengo ya todo todos los condimentos que de un principio hicimos vamos a mezclar todo aquí ya estamos mezclando y vamos a ir agregándole agüita hasta que nos quede una mezcla con la consistencia como de un atole un champurrado esta es la mezcla que les estoy diciendo miren así se tiene que ver así como esta de aquí ya reposó poquito el pollo vamos a introducirlo en esta mezcla miren vamos a poner así lo vamos a empapar para este tiempo ya el pollo ya está reposado lo vamos a empapar bien y los vamos a acomodar aquí así y ya que terminemos lo vamos a dejar reposar una hora aquí ya le faltan cinco minutos al pollo para que acabale la hora estoy preparando ya una taza de harina y una taza de fécula de maíz esta es la harina y lleva una cuchara de royal una cuchara de royal esta es la fécula de maíz igualmente una cuchara de royal vamos a mezclar aquí ya está mezclado este voy a poner el aceite para que se empiece a calentar ya faltan tres minutos nada más miren yo voy a usar este sartén hondo con teflón ustedes si tienen una freidora es mejor aquí voy a poner el litro de aceite para que agarre mucha temperatura miren aquí ya yo le puse una gotita y ya burbujeó la gotita de este ya voy a empezar ya tiene cinco minutos el aceite calentándose entonces antes lo voy a echar en lo máximo antes de que eche humo bueno aquí ya tiene una hora ya reposando pónganse listas este es este es un movimiento clave este es la harina lo revolcamos bien lo regresamos a la a la mezcla de donde lo sacamos lo volvemos a revolcar con la harina con la mezcla nos vamos a la maicena de aquí lo empapamos y aquí ya está listo para irse al aceite eso vamos a hacer con todas las piezas miren aquí ya voy a empezar y en mi sarténcito pues nada más le queda le caben cuatro aquí los voy a dejar por 20 minutos aquí solo es esperar y darle la vuelta a voltearlo de vez en cuando vamos a esperarnos 20 minutos miren aquí yo ya le estoy golpeando mi recomendación es que tomen un sartén yo no tengo otro así medio hondido hondido este para que quepan las cuatro piezas entonces mi recomendación es que agarren uno más extendido donde puedan echar un poco más de piezas pero miren aquí va tomando el colorcito ya eché los muslos para abajo subí las piernas miren que piernas tan sabrosas se ven están tomando el colorcito miren yo no estaba guisando a gusto este me puse a buscar un sarténcito y ya lo cambié miren aquí ya son 20 minutos y así nos vienen quedando están crujientes ya si ustedes los quieren un poco más tiernos lo pueden sacar unos dos minutos antes porque ya están precocidos y aquí vamos a echar todas las piezas miren es muy probable que se les vaya reduciendo el aceite pues si lo necesitan le ponen un poco más y miren qué crujiente quedó bueno pues esto fue todo ojalá que les guste y que lo hagan si lo hacen pues compartan el vídeo si les gusta denle me gusta a la página y los invito a suscribirse en la acá en el espacio de youtube muchísimas gracias los espero en el siguiente vídeo está rico y crujiente